Necesito tu boca para respirar Necesito tu mirada para soñar Necesito tu risa para no llorar Y necesito tus labios para cantar Necesito una vez más dormir pegado a ti Necesito tu respiración, tus besos y tu voz Necesito tus caricias para no temblar Necesito un voz, te necesito más Necesito tus caricias para no temblar Necesito un voz, te necesito más Necesito tu piel para calentarme Necesito tus ojos para hechizarme Necesito tus brazos para abrigarme Necesito tus labios para salvarme Necesito tus caricias para no temblar Necesito un voz, te necesito más Necesito tus caricias para no temblar Necesito un voz, te necesito más Necesito tus caricias para no temblar Gracias.